¿Qué pasa, primo? ¡Candemore! ¡No puedo! ¡Pasa, primo! El primo me da vuelta a ligar, no salgo más con él. ¡Hacho, primo! ¡Voy, cojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¡Mira el primo! ¿Qué ha tenido que ir a la mata solo? ¡Hacha, aquí mi primo! ¡No puedo! Mi primo, mira los poréticos, va cojeando. ¡Ah, que hemos salido aquí de locura! ¡Noches de verano! A las 12 de la noche no han dado por mi culpa. Sí. Como he estado aquí corriendo por mi primo, hoy, Terrevieja, City... Y nada, lesión. Yo me tienes, running. Como siempre... Torpe y triste. Exactamente. En el calentamiento. Me he agradecido el running a veces, eh. Mucho, mucho, mucho. No me he salido a las dos PC y las dos PC. No vuelvo a quedar contigo, que lo sepas, que tengo... ¿Pero qué haces hoy? Es mi primo. Dos malas experiencias ya. Dos malas experiencias, vamos para la carrera. ¡Hala, Matías! Está aquí a la derecha. Mi primo, no sé qué le pasa conmigo, que digo que tengo la javenera con él. ¿Estás pisto? Estás pisto. Bueno, vamos para allá. Un saludo, un saludo. Buenas noches, somos los Rodríguez. Somos los Rodríguez, pero... El primo me lo he cargado hoy otra vez. ¿Vale? 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 Bueno, son cosas que le pasan, primo. Si esto es lo anime, así... A ver si me recupero para la semana que viene. Para la semana que viene, por lo menos. Vamos a salir un día y despedirnos. ¿Cómo se llama? ¿Arancha? ¿Qué? Saluda. ¡Juano! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gente. ¿Ya habéis visto? Un día de locura. Con un primo estropeado. Y yo corriendo solo, buscando a mis mismos. Era una locura, ¿eh? Pero bueno. Aquí van. 12 kilómetros más para la buchaca. Y 12 kilómetros más. Preparando. Como todos sabéis. Bueno. Nada, ya me queda poco. Estamos aquí. Aunque no me truco, como siempre. De casa, grabando. Ya con los últimos alientos. A ver si... Llego ya. Descanso. Habla un cipico de la noche. La familia me está esperando. Ahora sí. Un buen paso de agua. Incluso un Aquarius. Si hago publicidad, espero que me la paguen. Paguen. ¿Aquarius? La bebida energética para ti. ¿Aquarius? Pagarme algo. Bueno, y eso. Estoy disfrutando ya. Se acaba de verano también. 20 de agosto. Mañana. Estoy un poco ya. Volviendo a Murcia. Están preparando las carreras de Murcia. Medias maratones. Carreras de 10 kilómetros. Tope. Quedan dos meses. Ahí está. Duro, duro. Venga, chavales. ¿Unta par? Pocas cositas. ¿Ves? Vamos ahí. Esperando. Quiero decir un día complicado con el exprimo. Perdido. Siempre que salimos, se me adhesiona. ¿Cómo lo ves? Soy un café. Es el fin de la gente. Vamos viendo. Bye, bye. Saludos a mi familia. Yeah.